Particularmente, ANSES en la provincia de Misiones ha pagado 270.000 IFE. Es una ayuda extraordinaria de 10.000 pesos que se va a volver a pagar el mes que viene. Cuentan alrededor de 160.000 trabajadores informales o de la economía informal que han accedido a este beneficio. Es un número muy importante que se ha podido pagar en determinados o distintos puntos de pago, como es el Correo Argentino, por el CBU o por los bancos provinciales a través del punto efectivo. Esto es una gran inversión que ha hecho el ANSES en la provincia. Actualmente han entrado 2.900 empresas al programa de ATP, de ayuda al trabajo y la producción. Alrededor de 30.000 trabajadores han accedido a la mitad del pago de sus haberes. Si bien no es la masa total de empleados registrados en blanco, tenemos que entender que existen trabajos comerciales que están exentos y que hoy en día están trabajando. El 75% de todos los inscriptos a través de la página de AFIP han ingresado. Así que encontramos en ello dos situaciones que son particulares. Por un lado, trabajadores de la economía informal y con todo lo que corresponde, son 170.000 que han ingresado por el IFE y 30.000 trabajadores más que han ingresado con el pago formal de sus haberes. Así que creemos que tuvimos un gran alcance a una situación realmente muy difícil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!